hola cómo están nuevamente bienvenidos a la voz del tino capítulo 6 misión cumplida bien bueno que el andrés llegó enchufado qué tal qué tal cómo están todos en el fin de semana nano qué tal el fin de semana bien todo bien puta trabajado traje sábado traje domingo y me lo alegró palestinos en chillán por la cresta terminando la semana bien y se nos viene hasta el miércoles tranquilidad estamos grabando chiquillos ahora mismo post partido para tener la reacción más fresca como los pidió la gente andrés bienvenido nuevamente muchas gracias con las pilas cargadas que no llegó tan quemados te vamos para ir de brasil igual y no es el contrato cuando con los colores andrés qué tal el fin de semana qué tal la vuelta con el plano será autobusión bien 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 llegué hoy día recién a las dos de la tarde llegué justito para el partido y lo vi nada por feliz porque no la verdad que no pensé que íbamos a ganar yo pensé que veía más por un empate así que contento y esperar que siga esta buena seguidilla partidos con guachipato el el miércoles buena dinámica morís qué tal el fin de semana me lo alegro palestinos me alegra también que los resultados que que dimos ese día en el programa anterior si bien no los gestes están con ataque le estamos pegando ya me encanta que se ha equivocado el tío antonio serón para él perdemos 1 0 dijo pero debo decir que el resultado no estaba ahí le pegó el morís le pegó le pegó pleno sí yo dije que empatábamos tú no no yo dije 1 0 a también victoria pero estamos bien chiquillos vamos a hablar primero de lo que nos convoca el día de hoy la victoria contra añulense nano tu análisis futbolístico no sé si ustedes quieren así como hacer primero y segundo tiempo o de que tenemos primero y segundo tiempo es abismante el cambio ya entonces nano primer tiempo bueno vamos vamos a ver primero todo lo que pasó al principio bien pocaso pocaso no pero la formación dentro de lo que habíamos hablado se dio y el morís le pegó a los le pegó a que entra marabel puta la línea atrás sorprendió con el misa lateral izquierdo yo sé que no ha sido y que mucho hemos hablado puta no es la temporada quizás del misa pero te cubren todos los puestos se necesita de un medio campo defensivo hasta el misa de un mixto hasta el misa un volante izquierdo hasta el misa y cumple quizás no es arrollador el rendimiento pero te cumple este era regamonti valmis vamos junto después al medio puta medio campo creo que primera vez que se tiene este medio campo el que varios venimos pidiendo chucu y cornejo y abrigo sí bueno popularmente todo todo yo sé que todos quieren que saquen a cornejo ponga la linares y se queda hacia el medio campo palestino y arriba una bueno grata sorpresa antes del partido de araya sí puntero izquierdo cumpliendo los minutos y bueno marabel y carrasco primer tiempo al desgaste yo creo que todos ya estamos acostumbrados un poquito ver a palestino el primer tiempo poca llegada te llegan poco tú crees que en la tónica de salir a desgastar o sea esa opción es la vez cada vez más viable yo creo que es como difícil adivinar eso pero yo creo que sí porque se viene dando muy reiterativo que tenemos un primer tiempo puta armándose bien atrás agarrando confianza de a poco en un partido que estaba para los dos pero que como en otros partidos se termina yendo hacia palestino con un gol puta del banana yo creo que esa jugada la ha visto más de alguna vez todas las pelotas para buscan al banana yo no entiendo cómo cresta hay un entrenador en este caso mario sala que no ve que las pelotas para de palestinos van para el banana les quiero preguntar en base a mario sala ustedes creen que fue un pase del chucky o fue hace una jugada que igual se ha repetido para 10 una asistencia 70 pero que le hemos hecho como le pega que va a dirigir lo único que cambia que el banana entre que siempre como que intenta entre picotear y pegar al arco quizás hasta quiso picotear pero se fue para adentro lo que sea pero pero esas jugadas de palestinos yo creo que ya no hay igual transpiramos cuando la revisó el bar porque era fue como bien al límite pero yo yo no veía la opción que lo anularán lo que no entiendo el bar y lo digo súper en serio porque ya no lo podéis comparar con la champions ni con la premier league pero acá se demoran demasiado para una jugada simple cuál el árbitro esté en este partido benjamín sarabia sarabia bien te cuenta estudiante no llegó bien no no es el análisis del primer tiempo sí y que puta ahora favorablemente y agradablemente se fue con palestinos arriba y eso ya hace mucho más fácil de las cosas al empezar el segundo salvo la jugada el palo yo creo que sufrimos nada andrés las estadísticas del primer tiempo estadísticas aquí las tengo cuáles quieres andresiño te la digo en español o en portugués no escúchame palestino cuántas veces llegó al arco el primer tiempo tiros totales 4 adentro del arco 1 el gol o sea fue el gol ya la posición 58 por ciento palestino y 42 por ciento en verdad encuentro que no sufriste nada una tarjeta al primer tiempo si dos amarillas para palestino y una para y un lens pero el partido tampoco que fue la que revisó al principio como el partido no fue tan roja y davila si iban rosa en new lens esa que revisaron que no sé que revisaron si este se cae se cae se resbala y le pega cornejo y la revisaron como si hubiera sido fue muy similar a la de mena entonces yo también pensé que podía no vi la de mena y andrés a verdad que tu opinión tu opinión del primer tiempo mi opinión del primer tiempo lo mismo si encuentro que está ya como la tónica de como salir a esperar un poquito más local al nano de como de gastar un poco más al rival yo creo que ya es como el formato palestino los primeros tiempos el sello vitamina si lo hace un poco aburrido si muy aburrido pero le está resultando le está resultando porque los segundos tiempos está saliendo mejor está ganando la pelota está llegando bien los cambios están entrando bien así que eso y ahora yo siendo crítico de él le tengo que reconocer que ahora está haciendo bien los cambios no sé si es el martín el dios martín el dios de la estrategia y los cambios 3 de 3 pero hoy por ejemplo el cambio de abrigo no me gustó yo lo dejaría abrigo tampoco no se fue enojado pero también pero desde 54 bien pero minutos 80 también ya y luego en la última queja que tengo pero igual es un detalle está llegando vacaciones con que es que encontré que igual se conformaron al final tuvieron varias oportunidades palestino que pudo haber aumentado la diferencia goles que eso al final igual después te ayuda vamos a hablar el segundo tiempo porque sí que vamos en lo que hablamos antes una que se notó como displicente sí sí en varias varias jugadas morís el análisis del partido no primer tiempo yo creo que la intención de nuestro genio es destruir el primer tiempo se dedica a destruir o sea tú él él plantea el el plantea el el plantea el partido a desgastar pensando en anular al rival no hay una propuesta de buscar atacar buscar si sale un gol así como salió el de hoy bien pero él primero está preocupado de destruir y ya después cuando hablemos el segundo tiempo el segundo tiempo propone un poco más bueno la lógica vitamina siempre es que no te hagan goles bueno hoy día hoy día menos mal ese gol salió de la nada y se nos dio a nosotros porque normalmente ese gol le sale al rival en un partido como este pero antes antes del tiro en el palo que que estaban comentando una jugada donde cesa no tuvo una si no le pegó le quedó es que le quedó como yo iba iba como boteando y fue como extraña pero se pudo abrir el marcador temprano los buenos sentí yo que el palestino no está sufriendo los partidos no lo sufrimos nosotros por ejemplo el y a hacerle una comparación súper gráfica hoy día con nublense estaba ahí cero a cero y nunca y nunca nunca te meten al arco no estáis sobrepasado el 1-0 tampoco tuviste a diferencia de la copa libertadores en base a eso hay un comentario de mario sala que dice que palestinos se llevó unos puntos que no merecía y pero el comediante siendo el comediante si por eso se sabe que el partido fue malo sí pero palestinos hizo mejor las cosas que nublense y el segundo tiempo mejoró harto en ningún minuto pasamos de las figuras pero tampoco no fue como el partido de la copa libertadores que tú decís tapadón sacó una extraordinaria nada pero es que ahí yo tengo un punto que lo haría lo vamos lanzar con el segundo día bueno pero mi teoría es que hueón tenía de rascaeta puta en la copa libertadores volando en el ton y acá tenía no se volcán choculeado el pato rubio enganchando está bien no podéis comparar 48 años en todo lo que tú me digas está bien pero palestino él en la competencia que está afrontando por eso yo digo que tú no tienes la categoría para la copa libertadores bueno es que el primer tiempo viste tu boca el primer tiempo y un partido trabajado salvo la primera llegada de ellos que claramente ahí hubiese cambiado el partido palestino no sufrió más llegada después del palo la defensa muy controla lo que me gusta de este palestino de vitamina sánchez es que la defensa independiente que está entrando todos están rindiendo rindiendo y hoy día hoy día igual a pesar de lo de dávila no se notó tanto la ausencia de su niño hoy día entra cesa y anda bien entra román anda bien puede que el día de mañana no esté banana y sabéis que entre cesa y román pueden andar benjarroja en el campeonato nacional anda bien te esperamos pisamos entonces eso es lo que me gusta palestino lo mejor fue el gol pero si me tengo que quedar con algo el funcionamiento defensivo y el gol no hay mucho más del primer tiempo para mí pase o pelotazo el gol para mí pase pase para mí pase yo creo que chucky dirigido yo creo que chucky de los tres mejores del plantel yo insisto para mí no puede ser banca pero ya segundo tiempo nano tu análisis del segundo tiempo no bueno lo que lo que venimos diciendo que palestino sale a proponer se notó en los primeros dos minutos ya con un par de llegados de acercamientos más o menos fuertes se pegó una tapa buena creo que la de abrigo la de abrigo y antes de la de abrigo fue y la cámara atrás se sacó la máscara y empezó a jugar ahí empezó a volar le apuntó el hombre un punto haya palestino con las pelotas detenidas que sale con varias peligrosas de pelotas detenidas el gol de pelotas detenidas hasta el tiro libre de carrasco de pelotas detenidas fue fue algo que le causó un poquito de daño a ni un lente está trabajando el hombre está al menos se sabe que trabaja ya y después de eso palestino fue controlando el partido la verdad que se fue sintiendo cómodo fue agarrando confianza yo creo que de mucho esto fue fue el gol del primer tiempo y ya bueno después tenemos los cambios en general anduvieron bien entró bejar entró bien bejar entró chamorro entró linares entró a sosa mira ahí en una creo que fue el comentarista no me acuerdo quién fue que dijo de tesano no pero de tesano creo que está entrando los titulares si vos como que palestino está haciendo los cambios está mejorando y eso se vio en el partido palestino a medida que iban entrando fue mejorando se fue sintiendo más cómodo y finalmente el partido se del ikea con puta golazo del tuqui un golazo cuando bueno la quitai en caray y pegai hiciste todo muy bien presionado y puta hiciste todo cuando quitai así el gol es lo mejor que te puede pasar sí así que bien por el tuqui ojalá lo recuperemos o sea teniéndolo bien es un jugador importante y nada pues como que haciendo haciendo englobando todo puta nos vamos con los tres puntos y de lleno a pelear estos dos partidos ya pasamos la primera nos quedan los otros dos igual que nos ilusionamos con hasta quedar de puntero el domingo que yo siento y para pasar con el andrés que estos son los partidos que te demuestran que estáis para estar arriba si lo ganáis porque este es el típico partido y el año pasado por ejemplo te pasó que ibas ganando te lo empataron siempre en esta clase final claro perdí punto y quedai en la medianía hoy día ganando te puedes meter arriba andrés las estadísticas del segundo tiempo y tu pensar del segundo tiempo ya el segundo tiempo tuviste menos posición de la pelota tuviste un 46 por ciento y de tiros totales tuviste nueve de los cuales fueron cinco al arco mejoramos mucho la puntería sí cinco al arco córner pudieron seis para palestino cuatro por año un lence y la amarilla vieron tres para palestino y dos para año un lence y de las tres o una que le sacaba una sosa que estaba afuera sí que estaba afuera insólita madre después la hora de maravill cuando va saliendo sí maravill por tiempo por tiempo pero no el partido en sí no fue sucio no nada no y tu sensación bueno lo mismo que decía el nano que los segundos tiempos se mejora se mejora la intensidad palestino como que toma más la pelota toma más protagonismo del partido y hoy día se notó eso ni un lence le costó mucho el segundo tiempo llegar palestino no sufrió y tuviste varias llegadas lo que hablaba recién que incluso los últimos 10 minutos yo creo que tuviste dos o tres opciones para ya matar el partido que fueron varios piques de veja hubo una de carrasco que pudo haber apurado una contra que iban tres o cuatro jugadores de palestino solo y la frenó entonces eso como que igual yo creo que hay un exceso de confianza de lo cómodo que se sentía palestino en la cancha pero no pero bien pues sea feliz no ganaba en chillán desde el 2015 entonces no bien pues bien ganarle así años lens en chillán que una cancha difícil así que contento moris segundo tiempo tu análisis segundo tiempo bueno creo que empezamos muy bien presionando muy arriba y un lence provocando la falla de ellos en todos los sectores de la cancha fuimos muy superiores en ese en ese trayecto bueno ya la a la jugada dicha del principio el tiro libre carrasco el tapadón que le hicieron a abrigo creo que empezamos a ganar las bandas tanto con benítez como con carrasco pudimos haber no pasamos grandes zozobras o sea hubieron tiros que fueron al arco pero rigamonti tampoco no fue que fuera una pelota que fuera así de peligro de gol que rigamonti está teniendo un año espectacular no se vaya a ir la valla menos vencida por el tema de que no tuvimos grandes zozobras en cuanto a que viéramos en peligro el resultado a eso voy creo que tal cual decía el andré hubo mucha displicencia así para cerrar algunas jugadas que si pudimos definirla una jugada de marabel que le tiró un melón un ladrillo no sé qué voy a abrigo y y otra que él que él tenía que definir y no sé qué hizo la verdad que no sé qué hizo yo quiero saber quién le abrió la puerta del furgón de la utilería marabel porque la verdad que pero pero igualmente no es como tal igualmente yo creo que le falta un gol para que puede ser sensaciones positivas estamos los cuatro acuerdos sí sí ahora lo que lo que tengo que decir y lo he dicho anteriormente tercer triunfo de martín si está invicto el programa de la mano de martín vamos a salir campeón chiquillos vamos a cerrar con un lense buen resultado de lo que hablábamos el capítulo anterior primer check de los tres partidos que se vienen y ahora en base a eso les quiero hacer una pregunta que terminó el partido y a mí me quedo dando vueltas y que se la voy a hacer quiero saber la opinión de ustedes está según yo y si me equivoco me corrigen estamos en un momento crucial del del año para definir qué debería ser palestino si enfocarse derechamente al campeonato nacional porque si ganan los dos partidos que vienen es puntero o tratar de pelear una opción en la copa libertadores la gente ya sabe mi opinión ya lo he dicho en todos los tonos pero yo quiero saber qué piensan ustedes que debiera ser palestino ahora puedo partir como que eran dale moris yo creo que los partidos de libertadores son posterior a estas dos fechas si estas dos fechas nos va bien deberíamos meterle foco completo al tema del torneo si con millonarios nos va bien yo creo que tenemos opción de pelear con millonarios el tercer cubo para ir a sudamericana puede que no clasifiquemos pero es un partido más económicamente muy bueno un segundo yo una pregunta también para ti moris qué significa enfocarse al 100 en el torneo porque a mí me llama la atención eso jugar al 50 por ciento o ir con reserva es que a la copa lo que pasa es que hemos hemos dosificado hemos dosificado en estos partidos porque lamentablemente los trayectos que nos tocaron en los partidos de libertadores son muy extensos tenéis que ir a a brasil tenéis que ir a colombia tenéis que ir a la altura de la paz entonces son trayectos que son agotadores de local tampoco jugáis tenéis que ir arrancado ahora ahora con capaz que vaya coquismo entonces tenéis trayecto tenéis desgaste y eso es lo que te provoca que a lo mejor claro hoy día yo creo que no jugamos con un equipo titular pero no resultó pero a lo mejor es que también deberíamos jugar con un equipo titular acá y ocupar así un equipo cuando te ganamos hoy día y el domingo perdón perdón dale ganamos el miércoles y el domingo con qué equipo contra millonarios con un alternativo así dosificado como el de hoy día yo seguiría tal cual va el mixto yo voy mixto es que yo creo que no te da tal cual por eso lo digo yo creo que si te da si el futboltrero es muy malo está bien pero pero ahí está ahí eso es tu pensamiento ir con mixto en el fondo no 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 veamos esta semana veamos estos dos partidos si quedamos bien arriba yo creo que el foco tiene que ser el torneo porque tenía una opción clara de pelear el ya no soy el campeonato tuve una copina y no yo creo que es imposible no hay con titulares a libertadores yo creo que por un tema de los jugadores por un tema de los jugadores a chucha yo te digo ya vamos con la sub-20 revuquémonos salgamos campeones pero todos sabemos que no así hay mucha plata pero tú creí que si los jugadores hay una vitrina por medio está bien pero si tú creí que los jugadores están punteros en chile es mucho más importante un buen partido pero nano pero tú creí que los jugadores van a estar en contra si ven que están punteros en chile y están peleando el campeonato en un partido le llegan 150 mil dólares por viste el partido bolívar con millonarios en 10 minutos era una máquina oye pero entonces vaya a ir a pelear con ellos ya no les da lo mismo ganarse cinco palos por ganar por gato como te asegura vos te daría lo mismo yo lo que te digo tú crees que los jugadores si saben que están peleando el título y están primero van a cuestionarse mucho mira oye si por ejemplo un partido en libertadores te llega a méxico de una o al barte y lo lleva a argentina y acá salir campeón no te llega afuera pero nadie te asegura salir campeón y nadie te asegura que le vas a ganar a millonarios pero un partido de libertadores o sea un título acá te mete al tiro en fase de grupo escúchame si tú fuera y pongamos un ejemplo llegar ahí a que pongámonos que el partido de la u que es un partido importante por la punta pongámosle que hubiera sido para un poquito antes del partido con flamengo en brasil tú crees que los jugadores le importa ese partido por él por la punta del campeonato le importa no ir a jugar al maracaná como flamengo y a todo esto es la u por ejemplo comparto con teo andrés eso es lo que creen ustedes la u por ejemplo para quedar puntero de un partido que saben que tienen opción o ir a jugar al maracaná que tuviste en vivo andrés el primer tiempo andrés te va a hacer una punta que cuando tú está allá afuera viendo el partido con flamengo que sentía y tú cuando tú de afuera cuando yo yo cuando cuando ingresaron los equipos yo pensé que perdíamos 6-0 si el ambiente era y tú crees que los jugadores son hueones no se dan cuenta de eso pero bueno se van a cuestionar tú crees que por ejemplo los jugadores prefieren mil veces jugar en la cisterna con la un partido por la punta que ir a jugar al maracaná con flamengo andrés yo lo que te estoy diciendo es que los jugadores les da lo mismo andrés yo lo que estoy diciendo que los jugadores voy a voy a te lo voy a graficar de la siguiente manera tú en mayo tenés que jugar con colo colo y tenés que jugar la copa cierto sí qué pasa si palestino está puntero y tiene que jugar con colo colo y antes la copa y espérate lo que te digo yo y el entrenador dice sabéis que puta no yo prefiero que un equipo mixto y es guardar a los titulares para jugarme con colo en la punta tú crees que los jugadores van a cuestionar al entrenador 200 por ciento como la cuestionar se está jugando en la punta del campeonato no voy no podéis creer que todos pensamos en gato para un jugador chileno para un jugador chileno viendo que el nivel del campeonato es tan malo salir a jugar un partido afuera le llama mucho más la atención que jugar un partido local es una vitrina grande gato así un gol de fuera del área en el maracaná y estáis vendido con chico qué te pasa si sale el campeonato están vendidos no vamos no a dónde vendió a dónde a la u acá en la interna no estáis cortando toda la ilusión de lo que significa para un jugador pues hay buenos que tú decís que se venga palestinos dile que vamos a jugar la libertadores cómo va a preferir otro equipo lo que decían de no sé de jugadores que se fueron de guachipato a la u pero cómo te va a ir un equipo que no va a jugar nada si a cada guachipato te va a jugar la libertad o que se dan por el triple de sueldo por nada ya po ya po me estás dando la razón no te estoy dando la razón si a los venden por ser campeones acá se van por ser campeón en guachipato se va a la u ya pero gato yo te aseguro yo te aseguro que muchos jugadores de palestinos quizás tuvieron la oportunidad de ir si no se fueron porque para jugar copa internacional no no bueno no es todo idea yo creo que va yo creo que va todo dependiendo la plata y se la digo así voy a poner un ejemplo súper gráfico jugador x voy a poner rigamonte que está teniendo un año extraordinario si a rigamonte le va a llegar una oferta por el triple de sueldo o por cobrar un premio de la libertadores que va a elegir esta edad sí pero que estáis poniendo un ejemplo que no al caso si rigamonte hace tremenda copa libertadores se te puede ir ahora a mitad de año por el triple de sueldo pero si atajan la cisterna contra audax no le va a llegar una oferta y si sale campeón pero si atajan la audax fácil estáis comparando una hueá de cinco partidos de tres partidos de cuatro partidos versus una hueá de todo el año porque no no en esos seis partidos puedes terminar último o no po pero es que yo creo que yo creo que los jugadores si saben que se están jugando la punta no cuestionan bueno si ya no vamos a seguir en esto que por ejemplo rigamonte que estaba haciendo una buena campaña prefiere pelear ya pelear la punta sí obvio pero atajar como loco en chile y no atajar contra millonarios en campín en bogotá a mandarse un partido extraordinario si yo lo que estoy diciendo es otra cosa que si rigamonte le dicen riga sabéis que te vamos a cuidar porque la otra fecha no jugamos la punta no va a cuestionar al entrenador te apuesto que sí pero que nadie lo cuestiona jugarse la punta al campeonato yo creo que nadie lo cuestiona estamos claro que pensamos distinto a mí también es cuestionable en cualquier aspecto es que distinto sería distinto sería si fuera el último partido de la cual libertadores que ya está eliminado de todo exacto ahí les voy a les voy a explicar algo a ustedes que me dicen que no ustedes ya saben que cuando pierden con bolívar están eliminados pero ese es tu pensamiento de libertadores no lo dijiste acá si también es tu pensamiento de libertadores de libertadores es lo que estamos haciendo tener la opción de pelear el tercer pero que no cuando termine la fase de grupos y vean que el equipo termine último y vean que valestino pudo tener la opción de que si guardaban jugadores terminar primero la primera rueda van a decir a saiz que este ctm lo mismo te hubiese bordado la misma estrella si quedamos eliminado con en la segunda en la segunda fase contra los paraguayos yo no me bordo el primero espera lo que hay de decir pues van a ver que van a ver si hoy día hubiésemos perdido si vota del campeonato no va a ir por libertad no pero tampoco estoy hablando de los dosificaciones yo lo que te digo que palestino tiene un plantel corto y palestino tiene en su mano la opción de que en la fecha 9 quedar puntero con la u ya en base a eso palestino en la fecha 9 si puede pelear el campeonato pero debería darse la opción pero en base a lo que te digo yo y si seguís tal cual y le ganaste a millonario si seguís ahora tal cual porque lo que tú decías y si le ganaste a millonario y le ganaste a millonario también y si le ganaste a millonario después tenéis las salidas y con flamengo yo que hago yo ya les dije yo lo que hago le ganaste a millonario yo lo que también la seguís votando no hay por la sub lógico lógico yo si ya les dije con la sub 20 yo creo que palestino tiene la oportunidad histórica de pelear el campeonato campeonato largo que no lo peleas del año 86 oportunidad histórica ya pero mi pregunta es qué pasa si sigues tal cual como estás ahora así con este formato no te da yo creo que yo creo que hay partidos por ejemplo con la u no sé si te haga un equipo mixto como con colo colo no sé si te da la uera no es necesario jugar mixto si está ahí no por eso te digo pero llegar titular con católica no te dio eso voy a eso voy por eso es lo que digo pero colo colo también jugaría un equipo mixto o no pero pero el equipo mixto de colo colo pero el equipo mixto de colo colo es muy superior al mixto tuyo sí pero así el mixto colo colo pero es muy superior al tuyo pero perdió 3-0 contra nublense pero te puede ganar tranquilamente superior total como no como se planteó hoy día yo creo que le ganaba ese colo colo superior total bueno ya yo creo que cerremos acá el tema podemos discutir acá toda la noche bueno ahí ustedes déjennos los comentarios qué piensan opinen también hay que hacer vamos con titulares vamos con reservas yo lo que planteo es porque veo la opción patente por eso le hago la pregunta yo quiero decir dos cosas muy muy importante esta discusión se dio porque tenemos muy buen audio si sabe que anda bien desde que vino la hija anda bien tenemos que dar los agradecimientos al verdadero mago luís gimeras producciones porque ese con es mago hace que nos escuche bien ya dónde estamos en la casa oficial la página la página dale club palestino puntocom y escúchenme tenemos que hacer un agradecimiento especial al josep bichara que es el dueño de casa acá que nos trata extraordinario siempre nos atiende todo así que si le quieren escribir o algo acá le voy a dar el número no vamos a dejar ahí también para que la noten ahí si le quieren hacer reservas cumpleaños todo es el 9 9 3 5 9 0 7 9 2 repito 9 9 3 5 9 0 7 9 2 ahí para que le hagan reservas cumpleaños tanto el bowling como el bar como el bar oye y otra cosita andrés de brasil tú dijiste que nos tenía ya algo como a él una papilla una papilla yo le voy a decir yo le voy a decir ahora antes de pasar al partido un guachibato que el andrés nos cueste alguna anécdota alguna cosita se puede contar si fue algo que se puede contar no estuvo bueno una experiencia del maracaná impresionante el estadio la cagó o sea ahí te di cuenta que está año luz de poder competir con un equipo brasileño como flamengo el estadio es nivel mundial la gente el ambiente que se generaba en el estadio era una hueá de loco o sea yo como jugador tu acceso al estadio no fueron ellos no es puta buena pregunta lo primero en el camino todos te querían cambiar la camiseta de palestino o sea todos diciendo el buen buena onda porque es un producto muy demandado si claramente a más camiseta claramente hay de no traigan más camiseta camisetín yo creo que sería sería un buen negocio llevar camiseta a los viajes y vender allá o no se puede no se puede no se puede vamos porque no porque no te dejan comercial porque no tienen la licencia para comercializar los productos en otro país que no sea chile así es ya bueno el tema el tema es que la gente todos me querían cambiar la camiseta de había mucha gente de fluminense como el que grabé para el que nos mandó el saludo mucha gente fluminense es muy pro palestina y palestino por el tema que son ellos son como el equipo tricolor en brasil entonces como que muy relacionado a eso también y nada pues también querían cambiar la camiseta y al final todos querían cambiar la camiseta yo en un momento no quería pero cuando salimos del partido se me acercó un tipo si está igual me agarraron volando abajo una cerveza venden cerveza los partidos así que bien ahí y nada pues ahí cambiamos la camiseta y me traje una camiseta de flamengo sentiste que palestino afuera es como decirlo no sé si la palabra no querido pero es es conocido y reconocido sí o sea como reconocido no yo creo que más por la causa ahora obvio obvio pero pero igual ponte varios hinchas de flamenco se acordaban del 2016 de cuando lo eliminamos allá y preguntaban cómo venía palestino ahora si es que pero así como pero varios te decían no 7 0 6 0 no sabían que tenía barriga monte en nuestra fila otro decían va a perder por poquito 41 ya pero bueno ahora la gente se pregunta si va a ir a colombia puta van a echar de la pega así como pues pues bueno no no sabemos oye lo vimos en tu foto de perfil le traje le traje un regalito de la cita muchas gracias a mirar cristo redentor con la camiseta palestino oye qué hermosura oye gracias andrés te pasaste bueno qué bueno qué buen detalle de nuestro corresponsal así vale mandémoslo para colombia y ahora chiquillos vamos a pasar a lo que nos convoca lo último espérate para faltó un tema es que con la el podio de hoy sí nano tu podio 3 2 1 sería 3 rigamonti 2 chuki y 1 banana banana se lo doy al final andrés un poquito un poquito banana se lo doy como por todos los partidos la consecuencia de el banana viene a un nivel increíble yo creo que ha sido el mejor año de su carrera yo siempre lo he puesto en podio tigre el banana chileno tigre el banana chileno parece el banana del mundial sub 20 andrés tu podio el mío va muy similar rigamonti 3 y yo tenía estoy ahí entre el banana y el chuki pero voy a poner al chuki en el número uno porque por la asistencia y el gol y porque viene con poca continuidad entonces ojalá le venga bien el mío el mismo pase gol jugó bien juega bien al fútbol en el gol de la quita define al otro palo yo concuerdo igual que el corresponsal morís yo he sido un defensor acérrimo del chuki siempre he pedido que tiene que ser parte del equipo titular así que para mí el chuki es el número dos y el tres el banana me reservo el uno para don leandro martín ah que viene la verdadera figura don leandro martín el equipo de don leandro martín nos tiene peleando arriba ya pues chiquillos cada vez que estaba en la banca se ha ganado si está invicto 3 de 3 3 de 3 increíble ya chiquillos ahora para ir cerrando este programa que se nos ha pasado rápido con la discusión pronóstico no no po espera te vamos a hablar de guachibato y cerramos con el pronóstico po weón vamos a cerrar con pronóstico al team nano el partido del miércoles para recuperar la fecha pendiente con guachibato que esperas tú y que equipo crees que va a parar o sea primero difícil sabemos que en la cisterna nos cuesta más vamos a tener que salir a proponer esperemos ver una salida a estas problemáticas que hemos tenido a la hora de tener que salir a proponer la cisterna a la hora de que quizás los equipos te van a esperar un poquitín más atrás siendo que guachibato no es un equipo ratón mal día mal horario a toda capacidad mal día mal horario 3 de la tarde si no me equivoco 3 y media van a ir ustedes yo imposible yo tampoco yo 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 soy anda por nosotros iría pero no puedo son horarios muy malos oye pero eso al final puta esperemos ganar esperemos solucionar este tema cuando tenemos que salir un poco a proponer más cuando palestino tiene que hacerse cargo exacto y yo creo que también puta en términos de jugadores probablemente ahora Sosa sea titular probablemente Dilan Zúñiga vuelva a la fila Linares vuelva a la fila vamos a ver va a estar después del partido por ejemplo que hizo el Chucky hoy día vamos a ver si ya se ganó puesto Ábrico viene de dos partidos titular quizás ahora toque guardarlo es súper probable que metan ahí puta o a Cornejo o a Chamorro dado como a lo que hemos visto normalmente cuando se ha jugado dos titulares el tercero descansa dado la lógica también que a él le gusta de gastar el primer tiempo exacto y espero que Banana sea titular que es lo que se ha venido haciendo y puede ser Román en vez de César para darle el descanso de nuevo después de los dos partidos por la derecha yo creo que Benja Roja debería seguir y yo creo que va a seguir puede ir Bejar puede ir Bejar entró bien Bejar yo creo que va a ser un partido difícil Guachipata anda bien de visita y lo mostró también tienen esa dualidad entonces igual puede que también bueno que también por el tema del técnico a lo mejor el técnico de él es más está más enfocado en pero o sea lo que pasa también es que Sanguinetti bueno fue ayudante de Falcioni tiene más recorrido y yo creo que Guachipata tiene opción por la Libertadores empató con Estudiante le ganó a Gremio ahora ahora viene ahora viene con los venezolanos entonces pero yo creo que contigo puedes jugar con los titulares y guardar el fin de semana yo creo que eso va a ser hoy día empató a cero con O'Higgins yo creo que por ejemplo ¿alguien vio el partido? yo no yo tampoco rasposo opaco cero a cero no no hubo mucho que es que fue en paralelo pero de haber sido por el desgaste de la vuelta no sé se jugó ese en paralelo a la U o no? sí a las dos y media a los dos sí no yo no no supe nada de ellos pero yo creo que yo creo que va a ser un partido para Palestino todos sí este año todos los partidos locales son difíciles para Palestino siempre es todo difícil es que cuando toca proponer cuando toca proponer cuando no tienen que entrar a destruir ojalá ojalá yo creo que Palestino debería salir a proponer contra Guachipato porque insisto si vos ganáis es que si le ganáis a Guachipato te jugáis la punta con la U de local no sé yo creo que Palestino sale a proponer vamos a ver si tenemos digamos la capacidad de hacer daño saliendo a proponer para mí si le ganamos a Guachipato es la confirmación de que este equipo está para pelear arriba unos ilusiones yo lo dije el capítulo anterior que 7 de 9 era para meterse en el top 4 definitivo yo creo que si Palestino le gana a este Guachipato ya se mete de frentón arriba yo me la jugué por 7 de 9 incluso 9 de 9 yo creo que este es el partido que más cuesta Palestino el que viene ahora el miércoles como el partido de definir el que se tiene que hacer cargo si el que te jugáis meterte arriba quedarte ahí no pero que se tiene que hacer cargo de la situación de decir estoy para pelear el campeonato ese pues y el de local es el que más cuesta siempre yo creo que deberíamos pensar que estamos jugando a visita quizás con eso no resulta con millonarios ahora quedamos con Kimbo debe ser partido en pandemia en el estadio ya yo creo que van a ver 500 personas no igual va gente igual van sus mil los privilegiados igual van es que van los de la escuela y cosas así ya vamos con pronósticos la porra para los haters oye yo la chuté con Flamengo el morir la chuté con Yublense tan mal no vamos nano tu pronóstico 2-1 palestino andrés 3-2 palestino ah partidazo injusto partidazo que no va a haber gente weón moris yo venía a pensar de hecho lo iba a decir el otro día también pienso igual que el nano creo que lo ganamos 2-1 vamos yo creo que son es que palestinos está jugando si yo tuviera si la casa apuesta nos queda en oficial si hubiera que apostar es como siempre menos de 2,5 los goles gato yo creo que es un un máximo un 2-0 un 1-0 como hoy día y después dice la chuté no yo creo yo creo que palestino puede ganar 2-0 2-0 tío ahora te ve 2-0 tenemos 2-2-1 2-1 lo bueno es que todos creemos que gana ahora si empato pierde tienen claro como se viene la mano en youtube es el LL Puff Pepe LL Puff no importa nosotros también lo amamos oye pero así ponle like por lo menos puteanos o nos diga quién es para imitarlo acá oye ya así que nada pues chiquillos grabamos un domingo fútbol femenino perdió palestinos 2-0 en Coquimbo y el fútbol formativo qué pasa con las fechas está como raro sabéis que está como extraño porque habían fechas programadas para esta semana pero recuperamos partidos en la semana con Colo-Colo ganamos en 18 y empatamos en ANFP siendo ANFP entonces la verdad es que no tengo certeza si los partidos que estaban programados para ayer se jugaron o no porque no había resultado no había nada esperamos contarles el partido añula el Cedima Andrés faltó decir que vamos a jugar de local con Millonario en Coquimbo no es que lo hablamos el partido pasado pero no dale dale opinión cuál es tu opinión si querés dar tu opinión con respecto a la localidad es que no la verdad que hablé con un hincha en Brasil que yo no me di cuenta ese día en Rancagua si la cancha estaba muy mala pero pero la conmejor la vetó por eso pero no puede ser que nos tiren a Coquimbo o sea yo encuentro que es algo insólito que Palestino vaya a jugar a Coquimbo una copa internacional después del partido que jugó Coquimbo y siendo un partido tan importante también Palestino sacó el comunicado no sé si lo leyeron después que Palestino o sea después que Coquimbo jugó otro partido y después Palestino Millonario también y Coquimbo la cancha está estirosa la cancha de Coquimbo yo la vi peor que la de Rancagua está muy rara esa huelga pero bueno la conmeor siendo la conmeor voy a decir un improperio tíbarapte váyanse a la concha sumada de hueones mafiosos en Paraguay jugué en pura mierda sacaron la bandera que los quiere insultar en Paraguay jugué en pura mierda de cancha pero yo creo y deberíamos hacer un capítulo especial de eso invitar a hinchar yo creo que todo esto nos pasa por el tema estadio estamos así como pero capaz que así como son capaz que te vete en el estadio es que yo creo que va es que hay que definirse como institución y decir sabéis que ya acá vamos a fijar la localía vamos a dejar un estadio de acorde para jugar copas internacionales en caso de que si clasificamos no nos muevan pero no depende de esa huelga claro hay factores externos pero depende palestino por nano es un tema que tendría que moverte para otro país depende palestino porque si palestino va se empieza a mover firma un contrato largo como dato como estaba antes que se cambió por el tema del contrato a eso me refiero que depende no está bien pero a eso me refiero que depende de ti ojalá ojalá se de eso sea un contrato largo o sea se pueda llegar a un acuerdo a arreglar la cisterna como te debería ir recibiendo flamenco en la cisterna es que yo creo que palestino por ejemplo esos partidos no porque son de alta convocatoria pero por ejemplo un palestino bolívar o un palestino millonario tranquilamente podría jugar en la cisterna a la otra en la cisterna como estaríamos de felices pero yo creo que no entiendo habiendo tanto estadio que construyeron para el bicentenario y todas estas cuestiones ninguna le pusieron luces como pasa que el tema ninguna le pusieron luces acorde en las cámaras en la tele es que ahora la conmebol cambió cambió la regla para nosotros son más mafiosos que antes para nosotros viste el partido en Paraguay para el fútbol chileno te digo yo sí para Paraguay juegan en el estadio de Don Nicolás sería menos que la cisterna en la noche el estadio de libertad es como el de San Fernando así que eso pues chiquillos capítulo 6 terminando que tengan una buena semana igualmente esperamos vernos un buen triunfo post triunfo con Guachipato bueno y si no ganamos igual nos tenemos que ver darle la gracia a la casa de la voz del Tino hay que darle la gracia a ArapTV para que tratemos de llegar a los 50.000 suscriptores estamos ahí ¿Tío ArapTV? Falta 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 no llueve pero botea oye eso es lo que me encargué en Brasil de decirle a la gente que viene al podcast ¿y bien? uno de nosotros todo el chaquetero al tiro que viene con traducción chileno sí de hincho palestino puta la hueá por los por los resultados los resultados que le tiramos a Coteo Flamengo y si nos quedamos cortos así que eso pues chiquillos muchas gracias esperamos vernos ojalá con un triunfo y estar ahí peleando la punta la fecha que viene así que cuídense que estén bien chao chao muchas gracias con un triunf chiquillos Gracias.